¡Ey! ¿Qué pedo bandita? Yo soy Drip del Gorila Soviético. Ya hace 7 años del inicio del juego, y muchos jugadores han ido y venido en distintos tiempos para probar y dejar Fortnite en determinada época. Siendo que este juego, a lo largo de 5 capítulos y más de 28 temporadas, claro si contamos como canon la temporada orígenes, ha traído consigo un sinfín de historias que, para bien o para mal, han generado mucha confusión entre jugadores casuales y comunidad esporádica. A un lado a eso, uno de ustedes me pidió que contara toda la historia de Fortnite en un video, y da que la verdad me parece demasiado brumadora y un tema que necesito resumir demasiado. Pero en lo que terminamos eso, el día de hoy les traigo un pequeño resumen y análisis sobre la anomalía de Fortnite. Tal vez en algún momento te has preguntado el por qué durante cada capítulo llegan a haber personajes similares, re-invenciones de mecánicas y conceptos del mapa que tienen cierto parecido. Y aunque resulta sencillo decir que es porque Epic no se sabe de otra, dentro de Lore tiene bastante sentido. Resulta que entre las realidades existentes en el multiverso, puede encontrarse cierta singularidad que al hacerse presente generaría un caos infinito dentro de su espacio y tiempo. Esta anomalía, si no se controla, destruirá la realidad en donde se presente, o bien, podría contenerse la energía para la creación de lo que conocemos como el punto cero. Que en palabras simples, marcaría un inicio y un final en el lugar en donde se encuentra. Esto a su vez, causaría la regresión de los hechos, pero con personajes diferentes hasta cierto punto. ¿El para qué cosa de quién? Bueno, si te perdiste entre tanta palabrería, es decir que se haría un bucle. Bien se dice que el que no conoce la historia, está condenado a repetirla. Y en este caso, que nadie prestó mucha atención en el lore de Fortnite después de la tercera vez que vimos lo mismo, pues dejó de tener mucha importancia para toda la comunidad. Así que, veamos. Por si no recuerdas a los 7, este era un grupo de científicos dedicados a visitar distintas realidades para evitar la formación del punto cero. Tras la llegada del visitante a Atena para evitar la creación de la anomalía, pudimos ver distintas variaciones en el mapa y rasgaduras en la realidad. Aunque en su momento este personaje tuvo cierto éxito, esto solo fue momentáneo, ya que solo fue el primer paso para que la anomalía triunfara, pues la intervención del visitante era parte y comienzo del fin. Tras los estudios realizados por este y su intento por regresar a la realidad a la que pertenecía, la desestabilización de energía proveniente de la anomalía se disparó. Y a pesar del intento por estabilizarla de parte del grupo de los 7, solo pudieron contener su fuerza, pero trayendo consigo aquel orbe bautizado como el punto cero. Y si, me entendiste bien, la intervención de los 7 solamente ayudó a que se realizara lo que querían evitar. Es algo así como querer regresar al pasado para poder matar a tu abuelo y que tú no nazcas, pero te das cuenta que así también desaparecería toda tu familia, tu madre, tu padre, bueno dependiendo de parte de quien sea el abuelo. Pero desaparecerían y también tu perrito, entonces está culero y pues eso no quieres. Y te arrepientes, pero al arrepentirte también contribuyes a tu nacimiento porque conoces a tu abuelo y eso. Bueno, como iba diciendo, este además de ser el inicio y el fin de la realidad como la conocemos, también sería el acceso de distintos universos, tales como el nuestro. Cuyo acceso pudimos ver durante la temporada 5 de aquel evento del desierto de California. Trayendo consigo personajes como superhéroes, protagonistas de videojuegos y películas, a iconos como The Grefg e incluso cantautores de música ranchera como el papá de Fisius. En fin, ya sea por el plan del científico, otro miembro de los 7 que también fracasó durante los eventos de la temporada X que nos disparó en el capítulo 2 y descubrimiento de una nueva realidad, o de cualquier otro del grupo, pues la historia del juego se repetirá hasta que alguien controle el acceso de las realidades y logre detener al punto cero. Y aunque distintos personajes como Midas ya lo han intentado y muchos otros querido evitar como la orden imaginada, lo cierto es que tendremos estas microhistorias de Fortnite para rato. Por ahora les puedo decir dos cosas. La primera, Sloane fue el personaje más innecesario y castroso que ha existido en la historia de Fortnite. Muy bien, presten atención. Compramos carros y camionetas viejas para desarmar. Bueno, tal vez innecesario o no, pero sí castrosa. Y la otra es que por esta razón, los cambios del mapa, la regresión a los mismos, hechos curiosamente similares pero que claramente son distintos porque hay personajes nuevos, y la existencia de 10 personajes iguales pero que cambian de nombre en cada season de Fortnite, tienen lugar en este juego. Si bien ahora mismo podría inventarme un discurso de media hora comparando personajes como Midas y Kado, el ciclo de los 7 es como coprotagonistas de ciertas temporadas, las distintas reinas heladas de Cromo y del Cubo, solo para que este video se haga más largo justo como lo estoy haciendo ahora, la verdad es que es algo que no me gusta hacer. Y aunque todo esto puede ser un simple pretexto y mucha paja para vender la misma historia del juego, en nuestra realidad tenemos distintas teorías similares que hemos podido ver tanto en libros, películas, videojuegos e incluso de boca en boca, las cuales constan de que llegado a cierto punto evolutivo, la especie en torno desaparece y un nuevo comienzo que seguirá los pasos de los anteriores verá la luz. Ahora que lo pienso les dije al inicio del video que esto también era un análisis y mi conclusión es que pues está cabrón. Y hablando en serio, la verdad es que esta mecánica de utilizar el punto cero para crear reinvenciones de skins mecánicas y demás, es bastante buen pretexto para mantener a la comunidad satisfecha. A lo que me refiero es que hace mucho tiempo, durante aquella época oscura que representó el encierro, la mayoría de jugadores aún pretendían comprender el juego, pero ya que gran parte de la comunidad, tanto creadores de contenido y público en general, tropeó para hacerse jugadores profesionales de Roblox o cualquier juego de moda, que también jugadores profesionales no pudieran mantener el ritmo de nuevas promesas, que morros y morras vieran mayor futuro en el azulito como dice la chaviza, que por cierto que pinche video les tengo, pues un buen método para simplificar todo era el punto cero. Claro que no todos tienen tiempo para jugar cada actualización y saber a rajatabla la historia de Fortnite después de llegar de la escuela o el trabajo, pero para aquellos que sí pueden, pues se les da ciertos detalles que aunque al resto nos perdamos, pues no afecta mucho la navidad y solo enriquecen a los jugadores más leales. Además que para aquellos jugadores que regresan cada dos meses solo para obtener una win y comprarse el pase de batalla que nunca van a terminar, pues les viene de maravilla esta singularidad. Y pues bueno bandita, este video no es para ponernos filosóficos, porque yo ni estudié, solo me copio las frases del jajas para verme acá mamastroso. Solamente me queda agradecerles eternamente por su apoyo en todos los videos de todas las plataformas y también un querido saludo al panita sin nombre que nos mandó una compra con el código IDRIP en la tienda de Fortnite. Esperando que este video les haya gustado, por favor déjense un like y compartan con un amigo. Si no es mucho pedir y quieren darme de comer, también pueden utilizar el código ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál les dije? Hay DRIP en la tienda de Fortnite. Por mi parte ha sido todo, yo soy DRIP del Gorila Soviético y nos vemos en un próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete!